Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Encuentro con las Informaciones. Estamos en este 19 de marzo de 2023 y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Por supuesto, estaremos hablando sobre el encuentro que tuvieron Evo Morales y Luis Arce Catacora. Al respecto, Morales señaló que es la primera vez que Arce asiste a un congreso del Movimiento al Socialismo. E insinuó que probablemente no le habría ido bien con el Partido Socialista 1. De igual manera, el exmandatario ha cuestionado el manejo económico del país. Pero también estaremos hablando sobre la controversia que surge a raíz de un cruce de denuncias entre el diputado Héctor Arce y el ministro de Justicia, Iván Lima. Pues recordemos que Lima había anunciado que testigo protegido en las investigaciones del caso de supuestos hechos de corrupción en la administradora boliviana de carreteras había fallecido. Sin embargo, estas declaraciones han sembrado una serie de dudas en algunos parlamentarios del país. De igual manera, algunos legisladores y también ministros han pedido explicaciones al diputado Arce sobre los extremos de las denuncias que fueron presentadas. Estaremos también con la reacción de algunos parlamentarios del ALA e Vista con respecto a estas denuncias que fueron presentadas y que hasta el momento no tienen explicaciones. Sin embargo, según se ha conocido, las investigaciones están en curso. Para el ministro de Educación se debería de trabajar una solución integral al problema educativo en el Congreso que debería llevarse adelante en los siguientes meses. Por su parte, maestros de Covija Pando han participado activamente en las marchas que fueron convocadas por la Confederación Nacional de Maestros. Estaremos con el informe de Radio Galán y, por supuesto, también estaremos conociendo sobre nuevas denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en la administración departamental de Covija. ...de ex autoridades de este departamento. Estamos hablando del ex gobernador Luis Adolfo Flores, del ex director de CETCAN, ingeniero Erick Molinedo. Estaremos con el reporte acerca de los progresos en las negociaciones que se llevaron adelante para solucionar el bloqueo en la ruta Ayapacani. Pues el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró en las últimas horas que habría llegado a un consenso con los pobladores para que se pueda construir una carretera en ese sector. Y se han multiplicado los operativos en este 19 de marzo en pastelerías. Estaremos con un reporte acerca de lo que encontró la Intendencia de la Ciudad del Alto en algunos centros donde se venden estos productos. Y, por supuesto, también estaremos hablando sobre la reacción del máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana cuando se habría planteado que el diálogo sobre el salario debería ser tripartido, es decir, empresarios, trabajadores y el gobierno. ¿De qué tripartismo entonces hablamos? ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está pasando? No, pues. ¿Se descarta? Exacto, se descarta, se desechase. Vamos a estar también conociendo las reacciones del exmandatario Eduardo Rodríguez Belcé con respecto al encuentro virtual telefónico que tuvo el presidente Luis Arce Catacora con su homólogo Vladimir Putin. Pues surgen una serie de críticas al primer mandatario. Y, por supuesto, también estaremos conociendo algunas conclusiones a las que arribaron los cívicos en el país. Pues dicen que se tiene programada una importante reunión. Asimismo, apoyarán la recolección de firmas de los juristas independientes. Estén apoyando la firma de los distintos libros para que exista el revocatorio y la reforma de la justicia. Para esta semana se tiene previsto que los maestros retomen las movilizaciones a nivel nacional. Amigos, estaremos con estas y otras informaciones. Como siempre, quédense con nosotros que comenzamos luego de nuestra identificación. Noticias en Latitud Bolivia. Así es, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones de nuestro país. Y algo que ha resaltado la prensa a nivel nacional es el encuentro que tuvieron el presidente Luis Arce Catacora y Evo Morales. Arce Morales asistieron a un congreso del Movimiento al Socialismo y Evo Morales, en ese marco, ha pedido que se puedan debatir nuevas políticas para salvar Bolivia. Pero escuchemos algunos elementos que fueron presentados por Morales y que incomodaron al presidente Luis Arce Catacora. En la realización del noveno congreso del Movimiento al Socialismo se pudo notar que se encontraron frente a frente Evo Morales y Luis Arce Catacora. Hermanas y hermanos, estoy en el campo viviendo. Una de las palabras que más llamó la atención del encuentro tuvo que ver con el análisis que realizó Evo Morales con respecto a la economía en el país. Situación que puso incómodo al presidente Luis Arce Catacora. Para algunos analistas, este encuentro sería la estrategia del Movimiento al Socialismo para demostrar unidad a sus militantes. Y luego de este encuentro que tuvieron Evo Morales y Luis Arce Catacora, Morales, expresidente y líder del Movimiento al Socialismo, indicó que de todas las invitaciones que se le hizo al presidente Luis Arce Catacora en los últimos dos años, ayer asistió por primera vez a un congreso departamental del Partido Azul en Santa Cruz. Aunque llegó tres horas tarde, considera que la presencia de Arce tal vez se deba a que le fue mal en sus encuentros anteriores con el Partido Socialista 1. No, esas son algunas repercusiones que surgen a raíz precisamente de ese encuentro. Hablemos ahora de las investigaciones de supuestos hechos de corrupción en la administradora de carreteras. Pues según el ministro de Justicia informado, el testigo protegido habría fallecido. En ese contexto, se han desatado una serie de especulaciones en el país. Ha sido muerto en un accidente de tránsito en Miami, en Estados Unidos. De esa manera, el ministro de Justicia aseguraba que el testigo protegido habría perdido la vida. Sin embargo, varios opositores, como también oficialistas, se han expresado con respecto a los extremos planteados en las denuncias del diputado Evista Héctor Arce. Hay varias acusaciones que ha hecho. De esta manera, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, justificaba las duras críticas a la administración de la ABC de parte del diputado Héctor Arce. Enfatizó que se tiene información de que el testigo protegido habría fallecido. En ese marco, le parece muy extraño que esto hubiera ocurrido, pues no se podrían avanzar en las investigaciones. Ahora, por la información que nos da el ministro de Justicia, es que esos recursos económicos aparecieron en las cuentas. En ese contexto, se ha solicitado que se pueda coordinar el trabajo para que se pueda tener mayor responsabilidad en las denuncias que se hacen públicas en contra del gobierno nacional. Y, por supuesto, continúa el debate con respecto a las denuncias del diputado Evista Héctor Arce y la reacción de las autoridades del gobierno. Recordemos que Héctor Arce se presentó al Ministerio Público el pasado viernes y no dio ningún tipo de declaraciones. Es más, al momento de salir de la Fiscalía Departamental de La Paz, fue vitoriado por sus seguidores. Hay varios parlamentarios que se han manifestado con respecto a esta situación. En este sentido, han señalado que debería de realizarse una investigación un poquito más seria para que se pueda arribar a conclusiones más claras con respecto a las denuncias en contra de la Administradora Boliviana de Carreteras. Porque el testigo no es el único elemento de convicción. Existen también elementos materiales como las auditorías, puede ser el tema de las denuncias, una serie de cosas que están en el marco de una investigación, más que todas las auditorías, el manejo y no siempre se tiene que basar en el tema de lo que... De esta manera, el parlamentario Venegas del Movimiento al Socialismo señalaba que existen varios elementos en un rompecabezas que debe armarse y aclarar las dudas que surgieron a raíz de las denuncias del diputado de vista Héctor Arce. Nos vamos ahora con las informaciones hasta el oriente de nuestro país, concretamente hasta Yapacani, pues según se ha conocido, luego de un proceso de negociaciones, se habrían levantado las medidas de presión de pobladores de esa región del país. Tras firmar un acuerdo con los comunarios de la Faja Norte que mantenían la medida de presión, exigiendo la construcción de una carretera de 94 kilómetros que está en dos fases, Norte Integrado y Faja Norte. El documento consta de tres puntos. En el primero se establece que se ratifica el cumplimiento del Acta 07 Quebrado 03 del 2023, donde el Gobierno Nacional reitera la priorización del proyecto Camino Asfaltado en su totalidad. El segundo punto indica que los representantes de la Faja Norte se comprometen a realizar las gestiones en la gobernación para que esta pida la priorización sectorial del proyecto Faja Norte. Mientras que en el último punto del documento firmado, los comunarios se comprometen a levantar y suspender todas las medidas de presión, es decir, el bloqueo de la carretera Santa Cruz-Cochabamba y la toma de las plantas de gas. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Claro que sí, continuamos con más informaciones. Esta vez nos vamos con el reporte de Radio Galana hasta Covija Pando. Denuncian delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por parte de exautoridades de esa región. En el conocimiento público, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando ha presentado una denuncia por los delitos de malversación, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en contra de exautoridades de este departamento. Estamos hablando del exgobernador Luis Adolfo Flores, del exdirector de CETCAN, ingeniero Erick Mollinedo y el alcalde de aquel entonces, el municipio Gonzalo Moreno, Ariel Limpias, entre otras personas. La asesora jurídica de la gobernación de Pando, doctora Milena Hurtado, hizo una denuncia pública por los delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes que habrían cometido exautoridades, entre ellos el doctor Luis Adolfo Flores, que fungía como gobernador de Pando, el ingeniero Erick Mollinedo, exdirector del CETCAN y el alcalde de Moreno, Ariel Limpias. Sin embargo, este proyecto ha sido ejecutado sin la contraparte correspondiente, por un lado. Por otra parte, también se ha comprado ítems que no estaban establecidos en el proyecto y de igual manera se ha comprado emulsiones asfálticas en vez de cemento asfáltico. Entonces, todos estos hechos denunciados han sido puestos a conocimiento del Ministerio Público, denuncia que en primera instancia fue observada, subsanada por el gobierno autónomo departamental de Pando. Pero también en Pando, los maestros participaron activamente de las movilizaciones que fueron convocadas por el Magisterio a nivel nacional. Anuncian que continuarán movilizados, esto debido a que el gobierno todavía no ha dado una respuesta a sus requerimientos. Sin embargo, según el Ministro de Educación, Edgar Pari, el Congreso Educativo debería de disipar todas aquellas dudas que tienen los maestros. La educación y el Congreso Nacional o Congreso Plurinacional de la Educación ya está resuelto porque ya está... Según el Ministro de Educación, Edgar Pari, todos aquellos requerimientos que fueron expresados en las movilizaciones por parte del Magisterio serían atendidos en el Congreso Educativo. Si se haga la entrega total, nos sentaremos, evaluaremos cuánto todavía estaría faltando. Recordemos que los educadores han anunciado una radicalización de sus medidas de presión a nivel nacional. Se ha anunciado que más de 3.000 trabajadores de la educación se trasladarían a la sede de gobierno para reforzar las movilizaciones. Vamos a más informaciones y representantes del CONADE piden al Tribunal Supremo Electoral considerar con mayor seriedad la propuesta de reforma a la justicia boliviana a partir de la iniciativa ciudadana. De esta manera, Manuel Morales, principal representante del CONADE, hacía referencia a la obligación que tiene el órgano electoral de atender las demandas del pueblo que se expresan en las calles a través de la recolección de firmas, con miras a una reforma de la justicia en el país. ...de revocatoria de mandatos, referéndums de todo tipo, y por lo tanto nosotros nos acogemos a lo que dice la ley. No hacerlo implicaría incumplimiento de deberes y procesos penales contra los vocales... Morales ha pedido que el Tribunal Supremo Electoral pueda considerar seriamente el trabajo que vienen realizando varios ciudadanos a nivel de voluntariado para la recolección de firmas y de esta manera se pueda encaminar el referéndum que busca la reforma de la justicia boliviana en su nivel. Vamos a más informaciones. El Movimiento Cívico Nacional, representado por los comités cívicos, ha publicado una serie de conclusiones a las que se habrían arribado luego de un encuentro nacional que ha tenido por finalidad, básicamente, analizar la coyuntura del país. Estén apoyando la firma de los distintos libros para que exista el revocatorio y la reforma de la justicia. Entonces, también se ha hablado del pacto fiscal, donde toda Bolivia va a empezar a hablar de la distribución económica 50-50. 50% que se ha distribuido a nivel nacional y 50% del gobierno central. Se ha formado un comité para que este comité esté fiscalizando todo. De esta manera, se hacía conocer algunas de las conclusiones a las que arribaron los entes cívicos a nivel nacional. Debemos remarcar que se tiene preparada una jornada en la cual se apoyará la recolección de firmas que es impulsada por los juristas independientes para una reforma de la justicia boliviana. Cambiamos de tema y los maestros en el país han anunciado nuevas medidas de presión a partir de este lunes. Vamos a las portadas de algunos periódicos bolivianos. La demanda de dólares supera la oferta y asoma mercado paralelo. Esto es lo que resalta los tiempos en este domingo. La pesadilla de Ana, narcos, la droga y la muerte, la sombra de la muerte. Esto es lo que está resaltando el periódico Opinión. Vamos ahora a lo que resalta Página 7. Ebollar se invocan a la unidad en medio de la crisis dentro del movimiento al socialismo. Y el ex presidente Eduardo Rodríguez Belce ha criticado duramente a Luis Arce Catacora porque éste habría mantenido un contacto telefónico con su homólogo Vladimir Putin. En este sentido, le ha recordado que Bolivia es un país pacifista que respeta el derecho internacional. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones. Estaremos con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias por su atención. Noticias en Latitud Bolivia